Bueno, bueno chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando, lo más baratos posibles, ya sabéis donde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores, tenéis el link en la descripción de este vídeo. Si supieseis lo que me está gustando este juego, vamos, no es ni normal. Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a una nueva aventurilla por las tierras intermedias. Estamos aquí, como estáis viendo, la puerta este de Raya Lucaria, que se viene desde aquí, de la puerta principal de la academia. Ya visteis en el vídeo anterior que conseguimos matar al Weaver de por aquí, que avanzamos por toda la zona de la mansión de los Caria. Y a partir de ahora toca avanzar por aquí hasta llegar aquí. Fuera de cámara he hecho cositas, nada importante realmente, nada que merezca ser grabado por ahora, porque ya sabéis que el Dendring es un juego inmenso. Y quiero quitar de en medio todas las cosillas que no son tan importantes como lo que viene a ser la historia principal o cosas que realmente merezcan la pena. Bueno, llegado a este punto, hay que hablar con esta señorita que nos va a dar una pista increíblemente buena. Atentos, ¿eh? Dejamos que lea nuestros dedos. Y nos dice que qué pena que no tengamos derecho, que solo podemos quedarnos aquí perdidos. Incluso si las dos medias lunas que desean ser un todo, ante el gran elevador, inmóvel e insensible. Oh, es que estás pensando en tirarte al agua. ¿Quieres encontrar el pasaje de los cobardes a través de la cueva oscura? Esta es la gran pista, porque a partir de aquí hay mucha gente que se pierde, que no sabe dónde ir. Sí que podéis meteros en Kaelid, es una zona complicada, pero podéis. Pero el juego realmente te lleva para acá. Lo que te acabo de decir es que si no tienes las dos mitades de un objeto, el elevador que hay por aquí no se moverá. Y tendréis que tiraros al agua, que está aquí. Y aquí tenemos una cueva. Eso vamos a hacer. Bueno, vamos a ir avanzando. He conseguido, como veis, algunos hechizos más. Los he ido comprando simplemente. No hay más, ¿vale? Así que tampoco penséis que nos hemos perdido gran cosa. Ok, un caballero de estos. ¿Vamos a matarlo? ¿Intentamos matarlo? Ya que... Venga. Vamos a intentar matarlo. Esta no llega, ¿no? No, no llega tanto. Cuidadito. Vale, que este pega fuerte. Ostras. Pues sí, pega. Sí que pega esto, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale, vale. Me he recolocado los viales. Aquí tengo esto. Vaya, hombre. Tiene... Tiene, madre mía, qué rango tiene este tío. Es normal. O sea, un caballero negro. Vale. Me he puesto también... Como veis, os he mejorado... Por las iglesias de... Cuidado que... Contra los árboles ahí. Vale. Eh, eh, eh. A ver, esto sí le afecta. No creo que le afecte aquí el aturdimiento. De hecho, solamente le he dado uno. Ahí va. Toma. Me ha tirado a mí. Uy, 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 casi, casi. Cuidado aquí. Cúrate, cúrate. Vale. Lo ponemos aquí. A ver el velo lunar si hace algo. No pegas. No pega. Vale. Tenemos al caballo casi muerto. Vale. Ua. El velo lunar es buenísimo con su combat art. Ahora lo veréis. Ahora lo veréis. De hecho... Vale. Uy, que casi lo tengo ya. En el suelo. Ahí va. Toma. ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué guapo ha estado el combate! Buenísimo. Bueno. Nos recuperamos. Sí, 5.000. Pensaba que me iban a dar... ¡Oh! Buja del caballero del ocaso. Pensaba que iba a dar más... Más runas. Pero bueno. Aquí lo tenemos. Peso contundente. Arma de la caballera nocturna. Me gusta mucho, eh. Me gusta mucho. Que monta sobre equidos funerarios. Destaca por sus imponentes ataques. De tajo. Que destrozan a los enemigos. Vale, vale, vale. Interesante. Eh... Me ha matado a torre entera. Bueno. Obviamente he estado en algunas iglesias. Como veis. He explorado esta zona de aquí. ¿Vale? Y he estado en algunas iglesias de Marica. Como por ejemplo... Eh... ¿Dónde estaba? Eh... No, por aquí no. Más por abajo. Es que esta zona siempre me confundo. La iglesia de aquí, por ejemplo. He ido consiguiendo algunos viales. Y... Y poco más. Y es que poco más. No tengo mucho más que... Que decir de en cuanto a cosas que he conseguido. Mira a este señor. Una vez hemos matado al caballero negro. Voy a continuar por aquí. He pasado a una zona de soldados. Que... Ojito. 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 Corre, corre, corre. Que aquí nos destroza la existencia. Fijaos. El recibimiento que tenemos. Y... Ahora sí puedo ir tranquilamente. De aquí no conviene obviamente pararse a leer nada. O sea, aquí es continuar, continuar. Y llegar hasta las catapultas. Para que no nos... Fijaos todo lo que hay aquí, eh. No nos causen problemas. No es la zona por la que tendríamos que ir. Es por la zona baja. Pero bueno. No importa. Llegamos hasta aquí. Que aquí hay un campamentiño muy bueno. Que tenemos que... Ahí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vale. Lo bajamos de torre entera. Y ahora toca... Cuidadito con esto. Vamos a matar a este que es el que lo está lanzando. Ahí está. Y hacemos este campamentiño. Ahora ya sí. Que aquí sí hay cosas interesantes. Así que tú quieres... ¿Llego? No llego. Hay una cosa muy buena. Como digo. Con esto. Eso. ¿Veis? Cuidadito. Ostras, que viene aquel. Aquí sí hay que tener un poquito de cuidado. Podemos venir aquí incluso. Esto es buenísimo. ¿Veis? Este ataque es buenísimo. Y... ¡Está matando a él! ¡Los está matando a él! ¡En serio! Ahí va. Muerto. Gracias. Y tú también, muerto. Que no me estorbes. La parte sana. ¡Uh! Nice. Ahora aquí. No sé. Sí. A ver. ¿Puedo bloquearlo? ¿Puedo bloquearlo? No lo puedo bloquear. Gracias. Esto le hace entre cero y nada. Pero eso está hecho para que vengas aquí. Vale. Vale. Que siga haciendo el rol. Y a nosotros. Corriendo, corriendo. Ahí está. Este es el punto débil de estas cosas. Y muerto. Perfecto. 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 Gracias. Purecito. Ha matado a él. A los suyos. En fin. Como sabéis. Cuando termináis un campamento entero. Os recuperáis los viales. Entonces. Bueno. No todos. Pero muchos de ellos. Entonces conviene. Cuando entréis en algún campamento. Pues explorar un poquito más. No solo por esto. No solo por los cofres y demás. Sino por mantener los viales. La gran maza. Esto está Bandar Souls. Y creo que no ha cambiado nada. Estos señores. Con los caballitos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Tú. No toques la trompetita. Guapo. Vale. Ahí está. Este sea. Bueno. Bueno. Mejor bajarse. Mejor bajarse. Cuidadito aquí. Que no te quedes pillado contra algo. Y te destroce. Y ahora me toca. Muy bien. Me voy a curar. Oh. Casi. Me toca. El combatarte es buenísimo. Ya lo digo yo. ¿Veis? Es buenísimo el combatarte de la... De la Belonunar. Tiene mucho daño. Daño mágico. Mucho daño. Y mucho rango hacia adelante. Muchísimo daño. O sea que... Podéis reventar tranquilamente. Aquí se escucha... Míralo. Casi. Casi, casi, casi. A ver. Lo puedo matar con hechizos. Pero tampoco quiero perder... Yo aquí la... Arco runico. Me viene de perlas. Y ya para adelante. Bueno. Ya habéis visto como va el tema, ¿no? Aquí. Vamos a pasar de todos estos. Hasta luego, chicos. Podríamos matarlos para ganar más... Oh, me ha llegado y todo. Ganar más runas y demás. Pero ahora mismo voy a enfocarme en lo que vamos a ver de la... Porque ahora nos vamos a meter en la... En la mina. Y vamos a... Joder. Esto es mina estiris total. Vamos a matar a muchísimos enemigos. Muchísimos. Así que... Vamos subiendo. Grasa, herida de dragón. Buen imbuido, por cierto. Y aquí tenemos... Un punto de gracia para recuperarnos tranquilamente. Todavía no puedo subir de nivel, así que... Simplemente lo hacemos. Y este personajillo también nos va a dar alguna pista de lo que hay que hacer. Aunque ya os he comentado. Pero si venís aquí y os perdéis mucho. No sabéis qué hacer. Este señor os está diciendo. Fijaos dónde está mirando. Para allá. Está ahí, en alguna parte. Otro camino que reconduce a los pies del árbol aureo. Un viejo túnel. Ya está. Porque este elevador, por ahora, no podemos activarlo. Necesitamos dos partes de un objeto para crear ese objeto. Y entonces se pueda mover. ¿Vale? Está chulísima esta zona. Pero todavía no... No toca. Así que... Nos vamos de aquí. ¿Ya habéis visto? Más o menos. Voy a ir pasando las zonas de combate entre medias. Que no nos den nada. O que no tengan tampoco nada interesante. También las voy a pasar. Porque así se hace el vídeo más ameno, ¿no? Se hace el vídeo más... Más a lo directo. A lo que hay que ir. Y si alguna zona intermedia. Nunca mejor dicho. Es importante, ya he comentado. Sí que la grabaré. Y la pondréis en el vídeo. No os preocupéis. Bueno, tenemos que bajar. A esa zona. ¿Vale? Ahí. Nada menos. ¿Cómo se baja? Pues bordeando. Sí, no queda otra. Es simplemente ir bordeando por aquí. Y ya está. Es solamente llegar hasta el filo. Que nos permita bajar. Esto lo vamos a conseguir. Que luego no sabéis lo bueno que... Esas runas doradas de las calaveras. Que decís... Bueno, son runas doradas que te dan 200 runas únicamente. Pues anda que no vienen bien. ¿Veis cómo ese camino baja? Pues hasta allí vamos a llegar. Anda que no vienen bien esas runas. Cuando llegas a un punto en el que quieres mejorar armas. Y te faltan 600, 700 runas. Y ya tienes con eso. Bueno. Aquí estamos. Perfecto. Aquí nos bajamos de torrentera. Muchos dicen que es mejor con torrentera. Yo no lo veo así. Torrentera se mueve demasiado. Y a veces te pasas de frenada. Te pasas de salto. Prefiero hacerlo así. Como veis. Que tampoco... Ya ves tú. Te dejas caer y ya. Con torrentera a veces... Pegas el brinquito y... Caes por ahí. No queremos eso. Estas lápidas nos vienen siempre también. Y aparte como veis no nos quitamos vida. O sea que conviene mucho hacer así. Y ya está. Muy bien. Pues ya estamos abajo. Y ya simplemente queda continuar el camino. Pasamos de este señor. El set que lleva es muy, muy bueno. Lo podemos farmear de él. Pero no queremos. Por eso no queremos. Y como veis. Yo sigo con mi... Con mi set de astrólogo. No he cambiado por ahora nada. Es que nos viene muy bien. Este set es que es increíblemente bueno. Increíblemente bueno. Para empezar con un astrólogo. Es de los mejores. De hecho me hubiese gustado hacer un vídeo. Gracias. En el que os enseño os muestro pues una build de astrólogo. Con un set diferente. No hay por ahora. Hay algunos que... Mira el Forja 5. Que están bastante bien. Pero no llegan a este nivel. Bueno. Dejamos eso atrás. Y aquí comienza... No podemos por ahora porque estamos... Aquí comienza la subida. Aquí comienza la zona importante. Ya habéis visto el caminito que hemos hecho. Todo recto. No tenía pérdida. Y aquí comienza la zona importante. Voy a hacer una cosa. Voy a equiparme. Ya que tenemos el farolillo. ¿Dónde estás? He duplicado esta ceniza por cierto. ¿Dónde está el farol? ¿Dónde está el farol? Tenemos esto como veis ahora mismo. Aquí. Vale. El farol. Por si queréis comprarlo. Lo podéis comprar aquí. Os lo comento ya. Aquí. En esta cabaña del comercial tesoritario. Ese lo vende. Vale. Por si queréis. Junto a la Zoe Hander. Y junto... Bueno. Otro tomo aventurero. Y cosillas así. Que eso no... No es que sea importantísimo. Pero ahí está. Bueno. Empezamos la subida. La subida, digo, es muy complicada por cierto tipo... Por dos tipos de enemigos. Solamente dos. Son los difíciles. Y de hechizos estoy probando diferentes, como estáis viendo, por ver cómo van. No sé yo si... Merecerá la pena o no. Vale. Ojito aquí. Que como ya sabéis, los mineros... Son complicados como ellos solos. Muy bien. Necesitamos umbra piedra de nivel 5. Para mejorar nuestro... Nuestro vuelo lunar. Aquí hay piedras de nivel 4. Así que no nos sirven para nada. Realmente no tenemos ningún arma que es que se mejore. Con este tipo de piedras. Por aquí creo que no hay nada. Si me dejo alguna piedra por el camino, tampoco importa demasiado. Y ahora llegamos aquí. Y ojito. Aquí nos vamos a envenenar, eh. Ya os lo digo. Ahí está. Aquí nos vamos a envenenar, sí o sí. Fijaos esos enemigos. Hay más. Míralo. ¡Oh, oh, oh! En el aire. Maravilloso. Perfecto. Aquí, si rompéis, hay unos tarros ahí que si los rompéis... ¿Veis aquí en el suelo? ¿Veis esa especie de minas con pinchos? Eso es. Lo rompemos. Salta veneno. Y nos... Este tipo de enemigo nos bloquea, ¿vale? Empieza a pegarnos. Entonces, se nos junta el veneno con estos enemigos. Así que mucho cuidado. Necesito una umbra piedra de cinco, por favor. Bueno. Empezamos la subida. Aquí creo que nos podemos tirar por alguna zona de... Aquí. Para piedra de forja. ¡Cinco! No quiero la cinco. Ok. ¿Puedo saltar aquí? Siempre hay un camino así para que podáis saltar sin peligro. Aquí. Y ahora toca... Llamar de nuevo al elevador. Tenemos 12.000 runas. Son bastantes. Ahora mismo dolería si perdemos las runas. Pero bueno. Ahí está. Em... De ponerme aquí. De lo que tenemos es que me gusta lo que tengo. Me gusta lo que tengo. Este viene bien. Nos pone bastante más. Pero nos quita mucha... No me interesa nada. No me interesa nada de lo que tengo. Esto... Pero te quita concentración. Te quita vitalidad. Es que este set... Este set viene de bien. Yo creo que está demasiado roto para ser set de inicio. Demasiado, demasiado roto. Pues perfecto para nosotros. Bueno. Al lío. Hola, coleguita. Backstab. Y hasta luego. Ahí está. Cuidado que como veis este va a lanzar fuego. Pero es lento. Es muy lento. Y nosotros tenemos un velo lunar súper cheto. Luna dorada. Cinco. Y nada más por aquí. Cuidadito ahí. Vamos a ir agachaditos. Para matar a estos primero. Esto aunque sea una mina. Forma parte... Ahí hay más minas, como veis. Forma parte del... De la trayectoria normal del juego, eh. Si conseguimos... Si conseguimos las dos partes de ese objeto que nos pide para el elevador. No tenemos que hacer esto. Pero si no lo habéis conseguido. Pues conviene que hagáis esto. Aparte ganáis bastantes objetos. Aquí creo que... Este señor tira humo. Como veis. Para que no veamos. Ahí está. Muerto. A dos manos las espadas nos rebotan contra estos. Si vais luchando... Bonito, eh. Si vais luchando con arma a una mano. Vais rebotando contra... Tiene la piel muy dura. El fuego también vale mucho. Los hechizos también. Los hechizos lo destrozan. Pero nosotros con el velo lunar. Como causa... Cuidado. Aquí. Hasta luego. Como causa daño mágico. Pues le rompe esa defensa que tiene. Si lleváis un arma a daño físico y únicamente a físico. Ya sabéis. Ahí es donde estaba la puerta. Como veis. Por donde hemos venido. Y tenemos que seguir subiendo. Esta mina es bastante horizontal. Digo, perdón. Vertical. Por ahora estoy bien. Voy a... Bueno, es que ese uso de estos... De vial. Me viene bien. Ay, tenía dos. ¿Podré subir uno más? Porque tenía... He conseguido otra semilla. A ver. Falta una semilla más. Una solo más. Activamos esto. Gracias. Y seguimos subiendo. El jefe de esta zona es... Bastante complicado para nosotros que tenemos poca vida. Pero... Con la invocación de la medusa. Que me he dado cuenta de una cosa. Y ya hay mucha gente que se está haciendo eco de eso. Este juego te incita a la invocación. Te incita a invocar. Cuidadito con este que te puede tirar. Ahí va. De dos toques. Vale. Me sirve. Incita a que invoques. Así que... No os preocupéis. No os sintáis mal por invocar en cada combate. De dos... Joder. Que potente está esto. Ahí va. Ahí está. Y otro más. Ahí está. ¿Listo? 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 Perfecto. Vámonos. En vuestra primera ruta. Invocar. Todo lo que podáis y más. Luego para una segunda ruta. Un new game más dos. Más tres. Más cuatro. Ahí así queréis. Podéis ir más tranquilos. Y hacer los combates solos. A ver cómo cambian. Con respecto a... A invocar o no invocar. Piedra forja. Y creo que aquí no hay nada más. Así que... Por aquí. Y por aquí. Pero en la primera ocasión yo diría que sí. Que invoquéis. Invocad y sin problema. No hay ningún problema. Y así también disfrutáis del combate. De ver qué es lo que hacen los jefes. En cuanto a sete ataque. Gracias. Aquí está el agrietado. Y por aquí. Como toda mazmorra. O todo esta. Tiene muchos recovecos. Umbra piedra. De nivel cuatro. Nuestro amigo gigante. Nos vende hasta nivel cuatro también. Así que no podemos ahora mismo. Mejorar más nuestro vuelo lunar. Entiendo que tendré que ir a la siguiente zona. Para que nos ven. Para poder conseguir. Las piedras. Tranquilos que voy a hacer un vídeo. Cuando llegue a la zona en concreto. Eh, eh, eh. No, 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 no. En el que os voy a mostrar. Dónde farmear. Primeramente. Todas las piedras. De forja normal. Si las umbra piedra. Y luego también donde conseguir la esfera. Para poder comprarlas. De forma infinita. Ahora, cuidadito aquí. Cuidadito aquí. Vamos a hacer. Así. Ah, quería que iba. Muy bien. Vamos a hacer esto. Aquí ese señor canta. Como veis, canta. A saber el lore que tiene esto por ahora. A saber el lore que tiene esto por ahora. Otro menos. Y otro menos. Me queda uno. Y otro menos. ¡Hala! No, me quedaba uno. Me quedaba otro. Qué guay. Este está llenito, eh. De cosillas. Vale. Por aquí. No hay nada. Aquí hay un farolillo como diciéndote. Baja, guapo. Baja. Pero no. Ahí arriba se escucha otro. Son difíciles estos. Tienen bastante vida. Lo que pasa es que nuestra katana es buena. Bastante buena. Pero. Este. Tú vienes aquí con un personaje de nivel bajito. Un arma regular. Que hayáis empezado a mejorar ahora. Y es normal que esta zona os cueste mucho. Mucha gente se echa para atrás. Por eso. Porque llega aquí. Ostras. Los mineros con la piel de roca. Y estos que vuelan y quitan tanto. Pero es por aquí. Es por aquí. O sea que no os preocupéis. Podéis ir a caer. Como ya he dicho. Pero. No compensa. Bueno, señorito. Hasta luego. Señorito también. No sé que pintan los pulpos aquí en esta zona. En una zona de mina. Hay pulpos. ¿Por qué? Pues porque sí. Y vamos a llegar a la zona más difícil de la subida. Ahí está. Como veis voy con la espada ya. Con la katana a dos manos. Ya no estoy. No estoy en ningún momento poniéndome el escudo. O el bastón. El bastón es útil en según qué situaciones. Pero como la katana es tan buena. Y tienes que combatar tan bueno. Pues voy bien. Voy cómodo. Voy muy cómodo. Por ahora no me. El juego no me ha presentado ningún reto o desafío. Por ahora. O sea. Me refiero a alguna zona. En la que me haya quedado atascado. Y que diga. No puedo. No puedo. Sí que hay zonas que porque vas obviamente con un personaje de nivel bajo. Te metes en una zona de nivel muy alto. Y te echa para atrás esa zona. Obviamente. El juego también está hecho para eso. Pero así. Zonas que diga. Me toca esta zona. Tengo que hacer esta zona. Pero no puedo avanzar. No. Y eso que tampoco he investigado demasiado con este personaje. Bueno. Vamos a ir matando aquí. Atentos. Que el pulpiño este. Le he roto. Le he roto. Se la ha roto. ¿No? Sí. Al pulpo lo podéis como veis romper las. Ahí está. Maximizamos el daño. Y ahora. ¡Pam! Le podéis romper los tentáculos. Para que no. Nos dañe. Al pulpo hay dos formas de matarlo. Si tenéis un personaje a distancia. Sea arquero. Sea hechicero. Espada, curva, dios, serpiente. Ahora veréis. Pues con hechizos. Hechizos desde lo lejos. Obviamente. Pero si tenéis un personaje a melee. Primero partire los tentáculos delanteros. Y luego ya por él. A saco. Causadle el stun. Y listo. Esta espada me gusta mucho. ¿Vale? Me encanta. ¿Dónde estás colega? Es esta. ¿Vale? Lo que hace. Lo bueno que hace. Es que. Cuando matamos al enemigo. Nos recupera vida. O sea que. Si queréis llevarla para un personaje. Es una espada curva. Para un personaje a melee. Así y tal. Si os gusta. A mí. Yo estoy pensando en colocármela a mi otro personaje. Que si pensáis. Ya aquí lo explico. Ya aprovecho para explicar. Como veis voy bastante lento. Subiendo el de Enric. ¿No? Subiendo la serie del de Enric. Esto es porque estoy subiendo tres personajes a la vez. A la vez. A por él. Muerto. Este corre. Ua. O sea. Estoy subiendo mi personaje de Twitch. Este personaje. Y mi personaje que voy haciendo para el tema de secretitos. Que voy explorándolo todo. Con el que voy realmente lento. Es con el tercer personaje que vosotros nunca soléis ver. Si veis algo de algún vídeo que haya subido y tal. Pero es muy muy sutilmente. Con ese personaje con el que voy parándome en todo. Una otra runa. ¿Vale? Venimos de ahí. Parándome en todos los sitios. Viendo todo con detenimiento. Para ver el tema de los secretillos. Todas las mazmorras. Todos los jefes secundarios. Todo. Es con ese tercer personaje. Estamos llegando ya. Al final. Con este personaje es lo que estáis viendo. Realmente me paro muy poquito. Hago muy poquita cosa secundaria. Ahora. Es cuando he empezado a hacer cosas secundarias. Ahora. Y con el personaje de que llevo de Twitch. Pues ya estáis viendo. Lo que nos vamos parando. Lo que no nos vamos parando. Por eso mi primera partida realmente es la de Twitch. Con la que estoy explorando y descubriéndolo todo. Voy a subir de nivel aquí. Antes de nada. ¿Qué subimos de nivel? Pues un poquito más de inteligencia. Y ya está. Me mola porque con esta arma quitamos también. Y altar de invocación. Muy bien. Pues este jefe. Lo vais a encontrar en varias localizaciones. Está bastante guay la verdad. Pero más que se repite mucho. Se repite más que la. Pero bueno. Ahí va. Y a ver si podemos matarlo a la primera. O no. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de algo? El combat atleta es buenísimo. O sea que se va a cargar a la. Hasta que no se quite la lava. Poquito podemos hacer. Cuidadito que. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buah. Tenemos por cierto. Ahí está. Tenemos sangrado. ¿Qué pasa aquí? Ahora va a coger su arma o no? ¡Vete! Ahí está. ¡Qué buen! Le hemos... Ahí está. Ahí está el sangrado. Ahí está el sangrado. Ya no voy a meterle el... El crítico. ¿Estamos haciendo casi un perfecto? ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? ¿Casi un perfecto? Pues un perfecto. De hecho se lo voy a hacer a lo pro. A lo pro. Ahí lo tienes. Pues ala. Joder. Joder. Corazón de dragón. Muy bueno. Ya sabéis. Bueno. Pues ya está. Pues que fijaos nuestra medusita. Iba a morir. Hemos conseguido una espada. Me parece que muy buena. Me parece que muy muy buena. Los dragones de magma. La forma recuerda la mandíbula de un dragón. Y está cubierta de escamas duras. Se dice que estos dragones. Solían ser héroes humanos. Que participaron en la comunión dragontina. Una grave afrenta por la cual sufrieron a la maldición de tener que arrastrarse por el suelo. Y ser meras sombras de su antiguo ser. O sea que eran realmente. Esto me recuerda mucho a Dark Souls. Como que se hicieron uno. Con. Con los dragones. Y. Y por ende. Voy a seguir subiendo aquí. Por ende. Ahí está. Cogieron. Y. Y se transformaron. Sufrieron esa maldición. ¿Cuánto tengo? Creo que puedo subir uno más. Ehm. Esta señorita. Escala en destreza e inteligencia. Como veis. Vale. Y provoca hemorragia. Así que. Vamos a meterle. Ahí está. Que vayas subiendo. A partes iguales. Y ahora. Ya solamente queda. Subir por aquí. Como veis. Hemos tardado poquísimo. Creía que iba a tardar mucho más. Creía incluso que me iba a matar este. Y iba a tener que repetir el combate. Ha sido súper sencillo en realidad. Tenemos tres arcos rúnicos. Que creo que puedo conseguir uno un cuarto ahora. Vamos a avanzar un poquito más. ¿No? Para que no se quede el vídeo tan cortito. Y así. Vamos a ir haciendo. Más camino. Para que sepáis. La siguiente zona. ¿Cómo va? El tema de cómo va. Por ahora llego. No os habéis perdido nada. Pues es que esto ha sido súper rápido. Creía que iba a tardar muchísimo más. En subir. Y en matar al jefe. Muchísimo más. Pero bueno. Y hemos matado un segundo jefe. Un mini jefe. Que es el caballero de. Caballero negro. Esta zona. Os va a superar. La meseta de altos. Os va a superar de primeras. Vas a decir. Ostras. ¿Dónde me he metido? No os preocupéis. ¿Vale? Es normal. Yo creo que esta zona está hecha. Para que creas que no te toca. Cuando sí te toca. Tenemos esto. Si aquí os matan. No uséis arco rónico. Todavía. No lo usáis. Pasad de la primera zona. Y luego ya. Si queréis os metáis el arco rónico. Voy a investigar por aquí un poquito. ¿Vale? Esta zona la tengo menos investigada. Pero allí estoy viendo. Allí estoy viendo. Cositas. De las flores siempre. O de las. Sí de las flores. Son flores. ¿Qué leches? Hola. A ver. Ahí está. Gracias. Orden sagrada. Siempre paso. Porque no me conviene matarlas. ¿No? Ahí tenemos una mazmorra. Y aquí tenemos. Creía que era una iglesia. Pero no. Es que si es una iglesia ya sabéis. Oh. Perfumería. Una perfumería. Bueno. ¿Solamente un enemigo? No. Hay varios. Esto es muy de Sekiro. ¿Verdad que sí? ¿A qué es muy de Sekiro? Bueno. Vamos a hacer una cosa. Con torre entera obviamente tenemos las de perder por lo que veo aquí. Pero con esta señorita y esto. No. Nos da bastante rango. Ahí está. Se nos gasta muy rápido. Cuidadito. No sé qué es eso. Es un escudo parece. Vale. Es un escudo. Corre. Porque me estaba bloqueando la florecita cuando tengo este delante. ¿A qué me recuerda? ¿A qué me recuerda eso? Está muerto ya. Se ha hecho incluso. Puedo poner así. Y casi. Ay. Saben cómo hacerlo. Vale, vale, vale. Me quedo muy corto. Ahí está. Y otra vez que me bloquea la flor. ¿Por qué me bloqueas a la flor? A la planta, vaya. ¿Por qué me bloqueas a la planta, chaval? Uno. Otro. O sea, los enemigos son súper sencillos. Pero me están bloqueando lo que no quiero. Bueno. Pues ya estaríamos. Botella de perfume. Interesante. Claro, es una perfumería. No vamos a tener otra cosa. Vale. Vamos a taquilla. Era amigo sencillo. Lo que pasa es que eso. Como que. Estaba bloqueando lo que no quería. La musiquita de aquí es. Una maravilla. Y ahora vamos para allá. Vamos a hacer el camino rectito. ¿Vale? No voy a cortar aquí. Debería cortar de grabar. Porque claro. Es una zona así normal. Sé que hay una mazmorra por ahí. Habéis visto la estatua. Pero. Joder. Pobrecitos. Pero no. ¿Por qué? Ahora veréis por qué. Aquí es donde hemos estado. De hecho voy a recuperarme. Que he gastado tontamente. Mana. Tengo que ir por ahí arriba. Ahora veréis por qué no corto esto. Atentos. Esto me encanta. La de Elden Ring. Estos grandullones. Teníamos uno en el castillo velotormentoso. Quitan bastante. Así que lo vamos a dejar. Aquí tenemos una efigie de marica. Observas. Quiero coger esto. Ahora. Atentos. Atentos a lo que se viene chicos. Disfrutad. La dragona. No podemos contra ella. No podemos contra ella. No podemos. No podemos. Olvidaos eh. Olvidaos que no podemos ni de Blas. Ni de Blas. Esa señora mueve así una patita y estamos muertos. Así que tenemos que largarnos. Y acceder. Y acceder. Pero que cosa más bonita por favor. Acceder a lo que viene a ser ya la meseta. Vamos a activar esto. Vamos a coger aquello. Y vamos a mejorar nuestro Vial. Esta es la meseta de Altus. Ahora si. Ala. Bueno. Pues. Ahora. Quedaría simplemente avanzar. Y voy a ir a un sitio concreto. Ala. Ya tenemos. Aquí siete. Y el otro dos. Muy bien. Ahora vamos a avanzar. Como veis. Esto es simplemente una meseta. Algo. Una llanura. Hay aquí bastantes campamentos. Los campamentos. Pues como veis. Con enemigos. Que son variantes. De los que ya teníamos de Godric. Un poquito más fuertes. Nos pueden dar su ser. Que mola bastante. Ahí está. Muy bien. Lo interesante aquí ahora. Es ir avanzando. Haciéndose el campamento. Gracias. Vaya estitas. Que podemos acercarnos rápidamente. Como veis. Y. Matamos al señorito. Cuidadito con estos. Cuando cargan su ataque. Que te pueden destrozar. Estos también. Ahí está. Con torrentera. Así ya vais. ¿Veis? Fácil. Hemos ganado. Bueno. Gracias. Cuidadito que estos pegan fuerte. Ahora. Y así es como va la cosa. Así es como va la cosa. Bueno. Voy a despejar todos estos campamentos. Y os enseño lo siguiente. Fijaos lo que me he encontrado cuando ya estaba saliendo de aquí. Fijaos lo que me he encontrado, chicos. Fijaos lo que me he encontrado. Hoy va de caballeros negros la cosa. Vaya. Este tiene una maza, ¿no? Voy a la torrentera que estás a punto de morir. Si me la mata no pasa nada. Ahí va. Le quitamos menos, ¿eh? Bastante menos. A ver si le entra el sangrado. Creo que estos sí sangran. Creo que sí sangra. Creo. Ahora cuando pegue, no toca a nosotros. Uy, casi. ¡Ostras! Dios santo. Vale. Ahí ha matado a torrentera. Lo que vamos a hacer ahora es... Este ataque es que es buenísimo, ¿eh? Ya lo digo. Podemos usar... Aquí está este más. Cuidado aquí. Operamos. Ahí está. Muy bien. Hacemos así. Muy bien. No quiero recuperar esa torrentera. La podría recuperar, pero... ¡Ah! Media vida, ¿eh? Media vida. Ahí está. ¡Uy! El otro tiene más rango. Este ataque. ¿Veis? Tiene bastante más rango. Ahí va. Y le queda un toque. Ahí está. Ya está muerto. ¿O no? ¡Oh no! ¡Dios! ¿Va a llamar? Sí. Va a llamar a su caballete. En fin. Esto está complicadillo, ¿eh? Ahí va. Bien, 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 bien. Podría usar magia, pero mientras casteo el hechizo... ¿Vale? ¡Ay, que te quedas pillado ahí, colega! ¡Ay, que te quedas pillado ahí! ¡Hasta luego! ¡Perfecto! ¡Otro muerto! Y me va a dar su maza, ¿no? Ceniza, órdenes... ¡Ya está! Yo creía que me iba a dar. Esto es lo que... Por eso no quería... Bueno. Estaba yo siguiendo el camino, como veis, hacia esto de aquí. Que es lo importante. Otro jefe derrotado. Otro mini jefe derrotado de ahí. Seguimos. El caminito normal. Y ya estamos por aquí. Hemos venido justo a esta zona, como veis. Hemos hecho el caminito principal. Solo que en vez de tirar por aquí, hemos tirado por aquí. Y hemos llegado a esta señorita. Que nos va a leer de nuevo. Justo como hemos empezado el vídeo, vamos a terminarlo. Bendita seas. Al este, ruinas doradas. Al oeste, el sacrilegio de la serpiente. Allá donde te lleve el camino, deberás seguir. Allá donde te lleve el camino, solo te espera más dolor. Es una maldición. ¡Una maldición! La maldición de la reina Marika. Nos dice que hay dos caminos. En resumen. Nosotros vamos a tirar por aquí. ¿Vale? No tiene mucha pérdida. Cuidadito que esta zona... Ahora se complica mucho más. Hay ciertos enemigos aquí que son un dolor. Pero nosotros vamos a seguir del camino natural hacia allá. O sea, ¿veis el arbolito este? Pues vamos a seguir para acá. Vais a ver dónde vamos a ir. Vais a ver, ¿eh? Vais a flipar. Este tipo de enemigos son... Difíciles no. Lo siguiente. No porque peguen fuerte. Mira lo que hay allí. Sino porque te aplican un estado que te hace morir al segundo. ¿Vale? Es como si fuese una maldición en Dark Souls que te convertía en piedra y morías. Pues básicamente lo mismo. Así que mucho, mucho, mucho cuidado. Y ahora vamos a acceder aquí. ¿Vale? Dame. Esto... No sé si habéis visto la peli de Minsomar. Pero si no es un guiño... Vamos. Mirad. Estas señoritas. Mirad estas señoritas. Esto es como una especie de aldea totalmente vertical. ¿Vale? En la cual... A ver, ¿cuánto le quita esto? No lo mata. Pero ahora sí, no. Oh, nice. Que mola muchísimo. Y en el top hay un jefe. Así que esto va a ser lo que vamos a hacer en este episodio. También. Ya que he pasado varias cositas fuera de cámara pues digamos que esto que sea lo que compense. ¿Veis? Es una aldea que va para arriba. Tiene cositas a la izquierda y a la derecha. Cositas secretas. Pero vamos a hacer el camino principal. Dominula. La aldea del Molinar. Y aquí la gente está pues bueno, de party. De free party. Aquí por cierto tenemos esto. Oh, escucho una melodía festiva. No, no, no me desoyes. Mi piel es repugnante. Te lo juro. Están un poquito. Fijaos que me encanta esta zona. Es súper bonita. Y aquí están las tipas. Están, no sé, pero tiene un balroyo encima. Cuando matas a una empieza como ahí se ponen los ojos rojos y empiezan a atacarte. Esto quiere decir que en realidad no son, me han dado su set. No son realmente agresivas hasta que tú empiezas. Es verdad, ¿eh? No son agresivas hasta que tú empiezas. Es que este ataque... Este ataque... No te causan sangrado, por cierto. Cosa rara. Me parecía a mí que aquí tenían que aplicar sangrado sí o sí. Pero bueno. Ahora leeremos su set. Bueno, parte de su set que nos han dado. Y ya está. Arco rúnico me va a venir muy bien porque el jefe de aquí es complicado. Siempre digo que es complicado y se me hace fácil, pero en realidad sí es complicado, ¿eh? Una dorada... Bueno. Eso siempre viene bien. Esas las voy a dejar y seguimos subiendo. He explorado toda la zona anterior, ¿vale? Que es que hay bastantes objetos. No son importantes, pero... Porque grasa de rayo, por ejemplo, y cosas así. Y ahora ya llegamos a la última zona, ¿vale? No os habéis perdido nada. Por aquí... Creo que tampoco... ¿Veis? Es que esto podéis explorarlo y os tiráis un buen rato. Pero no tienen objetos... Fijaos. Ahora vais a ver. ¿Veis? No es nada que realmente digas ¡Uf! Lo necesito. Es imprescindible. Son materiales de crafteo y tal. Esto parece un guiño a Don Quijote, ¿puede ser? No sé. Y llegamos al jefe, ¿vale? Este es el jefe. Vamos a por él. Es un jefe que aunque parezca medio fácil, no es para nada fácil. Voy a ver con esto que... Ojo. Esto, como veis, es un hechizo que te va mermando. Ahí va. No le puedo causar el... Sí. Corre. Nah. Me pega. Bueno. Me veo esto. Perfecto. Ahí está. ¿Puedo que pruebe esto? ¿Esquiva de... ¿En serio? ¿Ha esquivado de espaldas? ¡Qué tío! ¿Qué tío? Esto no le llega. Voy a curarme con esto. Venga. ¿Qué ha pasado, colega? ¿Qué ha pasado? Wow, nice. Puede que torre entera. Ahora sí. ¿Ahora es cuando? Cuidado que... Cuidado que no... Vale, vale. Cuidadito, eh. Cuidadito. Como veis tiene daño el tipo. ¿Qué forma de atacar tiene? No le entra el sagrado. Ay, justo. Apóstol. Saco de nuevo. Cuidado. Vale. Hay cuidado. ¿Qué hace? Vale. Nos vamos. Se ha matado el solo. Está loco, chico. Listo. O sea, pues quita bastante. Tengo que tener en cuenta siempre que nuestro personaje tiene menos vida. Ahí está. ¿Qué? Mi otro personaje. Vale, nos ha dado. ¿Esto? ¿Que podemos llevarlo? Singular hoja doble que empuña a los apóstoles sacrodermos. Perdón. Y que se caracteriza por su perturbador diseño. Un extremo presenta una hoz para los ataques de corte mientras que el otro ostenta un punzón en espiral concebido para perforar la carne. Ojo, eh. Ojo. Y luego nos han dado también esto. Que... Ya está. No nos cuenta nada de historia. Tristemente. Bueno, pues ahora ya sí que sí. Hemos llegado al final y nos queda avanzar a la siguiente zona. Creo que por hoy está bastante bien. Hemos derrotado a bastantes mini jefes y jefes. Hemos subido a la zona que nos... que nos... Sí. Que nos tocaba hoy y queda ya meternos en una... Bueno, ahora veréis. Ahora veréis. Preparaos para la siguiente zona. Espero que os haya gustado y nos vemos en vídeos siguientes. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!